Banquetes de Valle se sumó a la tripulación de esta misión llamada Juguetón, contribuyendo con un rico menú para todos los voluntarios en el centro de acopio. Aquí les traemos comida muy rica, en el Jardín de Valle se prepara la mejor comida de México, así es que hoy les traemos para cargarlos de energía. Unos ricos michotes, acompañados de arroz y frijoles, fue la comida que alimentó a esas manos que no descansan para que todos los juguetes que usted nos ha donado estén listos para llegar a su destino. El objetivo es llegar a la meta, subirnos a la nave del juguetón que es tan importante para darle felicidad a tanto niño. Banquetes de Valle se caracteriza por la preparación de ricos platillos para cualquier tipo de evento social y hoy está orgulloso de sumarse en la entrega de juguetes más grande del mundo. Seguiremos alimentando a estos voluntarios tan valiosos y que al final del proyecto podamos recuperar millones y millones de sonrisas. Con imágenes de Juan Guadeana para Juguetón Brenda Cervantes.